En mí la oscuridad, y ahora soy feliz, cantando de su amor y de su paz. Y ahora soy feliz, cantando de su amor y de su paz. Es el centro de la vida, me dio la realidad, y con la soledad, y ahora estoy en la montaña. Y con la soledad, y hoyo de mí la oscuridad, y ahora soy feliz, cantando de su amor y de su paz. Y con la soledad, y ahora soy feliz, cantando de su amor y de su paz. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Dios mi amor, Dios mi amor, todo eres tú, Dios mi amor, Dios mi amor. Juega de ti, con su poder, a la vida, oh Dios, gloria a vos, gloria a vos, oh Dios. Juega de ti, con su poder, a la vida, oh Dios, gloria a vos, 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 gloria a vos. Juega de ti, con su poder, a la vida, oh Dios, gloria a vos, gloria a vos.